Rafael Amaya hace cuestión de unos días, reconoció que Roberto Tapia lo ayudó a salir del mundo de las drogas y el alcohol y que fue su apoyo en los momentos más difíciles. Nuestra Jessica Maldonado habló con Roberto Tapia que abrió su corazón. Cuéntanos Jessica. Se conocieron entre grabaciones en el 2013. Son compadres. A través de las redes hemos visto la gran afinidad entre Roberto Tapia y Rafael Amaya y después de varios meses desaparecido, lo volvimos a ver junto al cantante sin imaginar que enfrentaba una dura batalla contra el alcohol y las drogas. ¿En qué condiciones lo encontraste? Estaba en un hotel no muy bonito, no quiere decir que uno no pueda meterse a ese hotel, pero yo conociendo a mi compadre que siempre las mejores hoteles, las mejores suites, y de repente llegar y verlo ahí me dio tristeza. Lo encontré con seis de cerveza en la mano y vi en la otra mano un bote abierto y me dio mucho agüite verlo así. Mal, la verdad lo vi mal. No creo que hubiera aguantado mucho. De verdad te lo digo porque ellos ya estaban muy mal. Cuando venían manejando tu compadre Rafael Amaya y tú en el coche, ¿qué fue de las cosas que te expresó que más te llegaron? Él venía llorando que él ya no quería drogarse, que él ya no quería tener esta vida porque dice, es que esto es un monstruo que me está comiendo. Aunque Rafa llamó a Roberto para pedirle ayuda, sacarlo del hotel en Acapulco no fue nada fácil. Veníamos en el camino. Yo venía platicando muchas cosas con él, diciéndole que pues todo lo bonito que había logrado, que él lo estaba tirando. Que hoy en día que tiene una carrera impresionante, le digo, exitosa. No está valorando nada de eso, ha descuidado estar con su papá. Le dije muchas, muchas cosas y de hecho él venía llorando. Que no hay señor de los cielos para rato. Roberto nunca le reveló a su amigo que lo llevarían al centro de rehabilitación. Él se enojó mucho y dijo, díganle a mi compadre que ya no es mi compadre. Porque esto no se le hace a alguien, a un compadre. Entonces cuando voy a los dos meses, yo fui con la intención de platicar con el primo de él, que es el director del centro, su primo casualmente, fíjate. Llego yo y ya me dice, siéntate, ahí viene tu compadre. No lo había visto después de que lo metí. Y en cuanto me dice, compadre, ¿cómo está? Ay, qué gusto. Y ya empecé a platicar y se le salieron las live. Gracias, compadre. Dice, qué bendición que te me ha traído para acá. Dice que quiere volver a enamorarse, encontrar el amor. Hombre, compadre, dice yo, ya quiero encontrarme una buena mujer, dice, para formar una familia. Le voy a conseguir una que no vaya de fiesta, le digo, principalmente. Le voy a hacer un casting, que no sea fiestera, porque si no se me va a perder la fiesta. Entonces, de esas mujeres fitness, que es lo más puro de lechuvita y que la ensalpadita y todo el rollo, le digo, que usted le diga, amor, ¿me sirves una copa de vino? Y que diga, no, no, no vamos a tomar agua. Para Roberto, ver la evolución de Rafa estos cinco meses ha sido muy reconfortante. Quiere estar con sus papás más tiempo. De hecho, sus papás vienen para acá ahora en diciembre y que vamos a pasar la Navidad en familia todos juntos aquí en Culiacán. Antonio, esta será la primera vez que Rafa ve a sus padres después de un largo tiempo. Y como dicen, con amor, todo es posible. Esa es toda la información que tengo, pero ahora regreso contigo. Y sabemos también que Rafa Maya continúa en rehabilitación, siempre bajo supervisión médica. Gracias, Jessica, por esa información. Gracias, Jessica.